Bien, muy buenas tardes. Estamos aquí a nombre de la Fundación Hugo Díaz, a nombre de su presidente, que lleva su nombre, Hugo Díaz, y a solicitud del presidente de esta academia, el licenciado Ricardo Paredes, de unas seis boquillas para los zarzofones con los cuales los estudiantes de esta academia lo van a utilizar. Esto debió llegar mucho más temprano, pero sucede que en el momento de la solicitud, en Nueva York se estaban viviendo semanas de nieve y que eso dificultaba el traslado de Hugo para comprar esto. Hemos apoyado de muchachos que son de Nagua, como los Corniel, Daniel y esos muchachos que dieron su aporte a la Fundación para comprar estos repuestos de los zarzofones para que estos niños puedan salir buenos músicos. De manera que la Fundación Hugo Díaz le hace entrega al profesor Ricardo Paredes, como presidente de la academia, de estas boquillas para ser utilizadas por ustedes en esta academia. Teníamos entendido que había clases que estaban realizadas por falta de esta boquilla, pero a partir de hoy me imagino que la van a estrenar. Reciba, compañeros. Aplausos. Definitivamente fue una espera de aproximadamente dos meses. Ya Francia explicó las razones. Hugo también, Hugo Alen, que como nosotros lo conocemos, ya nos había llamado por teléfono y nos había dicho que esto iba a venir. Ya está aquí. Simplemente nosotros hemos asumido, Ransi, tanto los alumnos, los maestros, como un servidor, con pasión este proyecto. Y por lo tanto, esto viene a rendir una importante labor porque, como se había dicho, ya no teníamos poquilla para trabajar con los zarzofones. Y definitivamente esto viene a resolvermos el problema. Y ya la tenemos aquí. Gracias del alma a la Fundación Hugo Díaz. Gracias a Hugo Alen por ser tan noble y recordarse de que él es nagüero. Este proyecto es de Nahuas y para Nahuas con los nagüeros. La Fundación Hugo Díaz volverá aquí ante ustedes porque regularmente cuando hacemos este tipo de actividad, siempre hacemos un brindis a los estudiantes. Hoy no puedo ser, pero en esta cumpla semana vamos a ver. Ah, pues. Son lunes, miércoles y viernes. El viernes estaremos. Si Dios quiere. Entonces nos vamos a unir todos aquí el viernes. A ver un aplauso. A la Fundación, a los candidatos, a la provincia también que dieron su aporte para que todo este aquí. Gracias del alma. Se da bien.